Música Raso volando bajo en corcel al lado Roza en sus manos limpias con tactos sucios Rubios niñatos con papas forrados Que buscan culos caros en barrios baratos Ambe de calle, cuchillos dorados Furia de clase en queijos dormidos Ven que no suspiro, mis chonistas hacen gozar Pero no te abrazan primo pa' la llorería yota Cuando nos prueban claro siempre quieren más Por ahí arriba siempre quieren más Siempre pueden más, siempre cogen más El brillo en nuestros ojos no se puede comprar Tira, nos falta vida, nos robáis el tiempo Pero nos sobra raza, le quitamos el hierro Hay que tener talento pa' eso mama Porque al que tira pa' la hermana la vida es un carnaval Si el miedo y el odio es acumulativo Del más testigo, centeno es pelto o trigo Cualquier bala al intestino, planteo un cultivo De brevas a higos, me lo chivo mi ombligo Con disfraz de lo de frigo Yo solo procuro, que gran siluro Nada en lo oscuro, de mientras perjuro Limpiar los restos de cianuro Si ya no me molesta, no suma la resta Pero si resta, que resbalen mi boca esta carga funesta Hace un cacho que confundo si es o no Real la peli que he dirigido en pos de migas de verdad No hubo doblaje al carcamal Pos pos internacional, siguen fieles meja meja Al guión que rija el carnaval Y aquí serás, chacho, ya quisieras Adornación mi tierra, besar a mi abuela Bailar de madrugada con alma morena Nos hacemos una falda con vuestras banderas Y aquí serás, chacho, ya quisieras Adornación mi tierra, besar a mi abuela Bailar de madrugada con mi Jiménez morena Nos hacemos unas faldas con vuestras banderas Y es verdad, no hay debate, ellos pierden sin duda Tanto mascar la oreja pasa y sin ojo saluda Os veis en una nube, esos carismos lo consumes Te escucho y sonrío, pero no veo nada de lo que presumes Venga ya, cállate, no me digas que Tu posees más cutre que un anuncio de hora de Cada día más ancha que pancha, ya lo ves Con mi ara y la mar tu quichiqui, todo sigue en pie Si te lo tengo que explicar, jamás lo entendería Mente fría, coño y corazón caliente Los tuyos creen que todo es motivo de condena Las mías sienten el dolor, pero no las venas Nada, tenemos nailo, tenemos topadara Y colchones en el suelo, jamones alacena De Extremadura el cielo, el de los tarnegos Todos los días son el de mi suerte, si estoy a su vez Y aquí serás, chacho, ya quisieras Haber nacido en mi tierra, besara a mi abuela Bailar de madrugada con alma morena Nos hacemos unas faldas con vuestras banderas Y aquí serás, chacho, ya quisieras Haber nacido en mi tierra, besara a mi abuela Bailar de madrugada con mi Jiménez morena Nos hacemos unas faldas con vuestras banderas Bailar de madrugada con mi Jiménez morena